Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá y pues nada más quiero empezar este vídeo diciendo gracias, gracias a ustedes que toman el tiempo de su día para ver el contenido que hacemos realmente me siento bastante feliz en el vídeo anterior, el último vídeo del año 2021 dijimos esto, momento de filmar este vídeo tengo 498 suscriptores fuera super cool y poder terminar el año con el número arriba de 500 suscriptores así que si no están suscritos no les cuesta nada simplemente denle like si les parece y gracias el mismo día se logró incluso tenemos un comentario de Dennis Frey 19 vamos a ponerlo acá en el que pues antes de que terminar el día ya éramos más de 500 personas así que muchas gracias gracias bueno pues así estamos a la fecha de filmación de este vídeo hoy es primero de mar de febrero del 2022 este es el primer vídeo del canal para este año enero tuvo un par de compromisos personales que sinceramente no quería filmar vivir lo que estaba pasando entonces por eso estamos un poquito atrasados con la actualización pero gracias de verdad gracias me llegó este correo de youtube en el que dice que ya somos suficientes para llenar un jumbo jet el primer jumbo jet fue el boeing 747 que si no recuerdo mal la capacidad es algo así como 475 personas o algo así entonces pues nada gracias nuevamente por suscribirse por sus likes por sus comentarios de verdad se aprecian un montón nunca pensé que el canal llegara a esta cantidad no es que sea el canal más grande del mundo pero ustedes lo hacen sentir grande así que muchas gracias gracias de verdad y bueno vamos a dar una actualización de la serie que estamos siguiendo de mes con mes del tratamiento de minoxidil para el cabello y pues nada más decir y comentar que siento que ya he regresado del punto en el que todavía se nota que estaba perdiendo el cabello pero pues ya no es como antes como dije en el vídeo anterior esto sí está funcionando por lo menos para mí entonces como recomendación personal puedo decirles que sí funciona así que si alguno de ustedes quiere pues tratar yo espero que les funcione y vamos a dar la actualización de cómo está la situación a la fecha y como pueden ver esta va a ser la comparación de cuatro meses con la del mes anterior y creo que voy a poner aquí abajo también la de cómo empezamos para que veamos que si hay un camino que se ha recorrido y nada más un par de cosas que creo que pueden variar como se ve pues el resultado a la fecha de hoy es que por el trabajo antes filmado en la noche entonces todo era luz artificial y pues ahora estoy filmando en la mañana entonces la luz es natural pero esto hasta cierto punto es bueno porque ya podemos ver cómo se ve en condiciones del día a día entonces como dije en el vídeo anterior para mí personalmente si está funcionando vamos a continuar el tratamiento vamos a continuar haciendo las actualizaciones y pues nada más mencionar que no pues el cabello no tiene ninguna especie de restricción de cuidado especial simplemente pues lavarlo como siempre todos los días como lo hacía desde antes puedo cortarlo no ya no se cae como antes y pues nada como dije al principio del vídeo muchas gracias vamos a tratar de hacer más contenido y terminamos el año 2021 con 500 más de 500 suscriptores sería súper genial y de verdad se los agradecería un montón si logramos llegar a los mil para el final de este año se puede llegar antes pues perfecto de verdad agradezco mucho su tiempo es algo que yo valoro bastante y nada y vamos a tratar de hacer vídeos más seguidos de diferentes cosas así que estemos atentos denle like y suscribir y ya sólo llegué a 500 y me empiezo a sentir grande así que gracias nos vemos en el siguiente vídeo y chaus